Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal, a su casa, yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo... no me sale hoy... Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo pues TAC resulta, aunque yo no considero que este video sea TAC, la creadora de este video, digamos, o de esta idea es Emily Noel y no recuerdo si ella en su video, o sea, lo llamo este video, digamos, este como un TAC, pero este video yo lo he visto en otros, un par de canales me parece, uno de ellos es de Angelica Nyquist y no se si Tina Defensive Face también lo hizo, pero sé que lo he visto en otros dos, tal vez tres canales más y esas chicas sí dicen que es un TAC, digamos así, y se trata de compartir con ustedes qué es lo que uno compraría si tuviera mil dólares, qué es lo que uno compraría en Sephora y dije, bueno, me parece divertido y todavía tengo otro TAC que no le ha... o sea, no he llegado a la hora de este TAC, pero ya llegará y nada, entonces si les gustaría ver qué productos yo me compraría en Sephora por mil dólares o si tuviera mil dólares, obviamente, quédense a ver este video. Nada, primero que nada, o sea, si ustedes me siguen desde algún rato, ya saben que yo no tengo editores muy, este, sumamente nice ni nada por el estilo, no tengo el editor de mil dólares, cinco mil dólares, yo qué sé, este, con el que puedes poner fotos en la pantalla, I'm sorry, este, pero trataré de, este, de enseñarles al menos en la pantalla de mi teléfono de qué productos estoy hablando, pero estoy más que segura que al menos la mayoría de estos productos ya ustedes los conocen, ¿no? Y, este, para que sea más fácil para ustedes y para mí también voy a ir a, o bueno, fui yo, ya fui, a Sephora de Estados Unidos, porque es más fácil, porque, este, así no tengo que hacer, estar haciendo conversiones y todo esto, pero mil dólares en México son más o menos 20 mil pesos, lo que es mucho dinero, ¿no? Y, este, y estos son los productos que yo escogí, los que me compraría por esos mil, mil dólares. Obviamente, si tuviera dos, tres, cinco, ocho mil, pues compraría tal vez otras cosas, ¿no? Y no es que no pueda comprarme algunas, al menos de las cosas, sino que, este, simplemente, en este momento estoy tratando no gastar demasiado dinero y otras, otras marcas, digamos, o productos no se consiguen tan fácilmente, no se consiguen aquí en México, incluso, fuera de Estados Unidos, no es tan difícil, no es tan difícil, no es tan fácil conseguir esos productos. Entonces, este, pues, básicamente, este video es así de, vamos a soñar, ¿no? Y, nada, pues, vamos a ver, digamos que, pues, espero en un futuro poder conseguir alguna de estas cosas, ¿no? Que les voy a mencionar. Y, la primera cosa que muero por tener, ahora sí que muero por tener, aunque el primer producto de esta marca que yo compré no me dejó tan enamorada, por así decirlo, o tan fascinada como a medio mundo aquí, pero esta paleta sí la quiero tener. Y me refiero a esta paleta de Pat McGrath, a la séptima, creo que es, no me acuerdo, sí, es la, no, es la octava, Divine Rose 2, y me encanta esta paleta, tiene colores justo de mi estilo, digamos así, de entre rositas, tal vez como un poquito moraditos, no sé, me gustan esos colores y esta paleta es muy cara, este, en Estados Unidos cuesta 125 dólares y sí se puede conseguir, yo conseguí una el año pasado, pero, este, digamos que todavía está en mi wish list, ¿no? El siguiente producto que yo compraría si tuviera esos mil dólares, suponiendo que alguien, no sé, me regaló, ¿no? Este, mil dólares, quisiera comprarme este bronceador de Charlotte Tilbury, su nuevo bronceador que sacó en julio o no, en junio de este año, y este bronceador, yo he visto bastantes buenas reseñas, digamos, de bronceador, y yo no sé de esas personas que, digamos, que tienden a enamorarse de los bronceadores o algo así, de las paletas de sombra, sí, pero bronceador es un, es un producto que realmente hasta empecé a usar como hace un par de años apenas, pero este, me llamó la atención, este, muchas buenas reseñas, digamos así, el empaque divino, ya sé que es una tontería comprar algo por el empaque, pero el empaque se ve precioso, y aparte es enorme el bronceador, pero, aún así, aunque sea enorme, es caro, cuesta 55 dólares, y, pues, digamos que sería otra compra mía. Otro producto que, desde hace un rato que me está llamando la atención, pero siempre me detengo, por así decirlo, y no me lo he comprado, este sí lo podría conseguir en la página de Natasha Dinona, es un producto de Natasha Dinona, y me refiero a esta paleta para el rostro, tiene varias, la marca, este es como con colores más rosados, por así decirlo, es como de rubores y, y este, iluminadores, pero yo así como la veo y he visto, los colores que tiene, tal vez solamente uno serviría más como rubor, y los demás más como iluminador, lo que obviamente no me molesta, yo soy amante de los iluminadores, y nada, esta paleta cuesta también 55 dólares, Natasha de vez en cuando también tiene descuentos, así que posiblemente algún día yo me anime, pero bueno, otra, sería otra compra mía. Otro producto que este sí que no lo he podido conseguir, y sí lo he intentado, digamos así, y me refiero al producto Hydra Grip Primer de Milk Cosmetics, o como se llama, Milk Makeup, este primer que creo que se hizo famoso este año, o tal vez el año pasado, no me acuerdo, pero digamos que no es un primer que se hizo famoso hace 10 años, ¿no? Y cuesta 30 dólares este primer, y no se consigue aquí en México, lo traté de conseguir en Cool Beauty, me parece, o donde venden, pero dicen que este producto, o no sé si todos los productos de Milk Makeup, son los que no mandan fuera de Reino Unido, digamos así, hay algunas marcas, digamos, que no mandan fuera de Reino Unido, y me da tristeza porque sí, sí tengo muchas ganas de probar este producto, no sé cómo conseguirlo, pero bueno. Entonces sí sería otra compra mía si yo fuera a Sephora, a una de las tiendas de Sephora en Estados Unidos. Otro producto que es de edición eliminatada, pero aún así lo quise incluir porque me enamoré de este producto al instante, y me refiero al iluminador de Becca Cosmetics, Own Your Light. Este iluminador, digamos, que también es nuevo, es de este verano, de julio o junio, no me acuerdo, tal vez de junio, y es como entre anaranjado y rosita, digamos así. Recuerdo que Angelica Nyquist mencionó este iluminador, o bueno, lo mostró en uno de sus videos, creo, y dijo que realmente ella esperaba que fuera más anaranjado, por así decirlo, o durazno, que rosa, y realmente es más rosa en el rostro, pero aún así no me ha quitado las ganas, digamos, que esto se ve muy bonito. Este iluminador, ya sé que alguien que no tiene nada que ver con el maquillaje, o si no es amante de los iluminadores, diría, es un iluminador y ya, sí es un iluminador y ya, pero yo lo quiero, y el empaque es divino también, y este producto cuesta 38 dólares. Los iluminadores de Becca son muy, muy caros. Yo tengo dos, me parece, creo que sí dos solamente, solamente, es mucho dinero, ¿no? Pero bueno, el siguiente producto incluye algunas cosas que no son de maquillaje también, porque yo también aprovecharía, obviamente, si tuviera mil dólares, diría, pues yo sí me compro esto, y me refiero a este perfume de Carolina Herrera, Good Girl, este, yo lo tengo, mi botellita, mi frasco es diferente, es con puntitos, porque era como de una edición limitada, yo que sé, me lo regaló mi esposo el año pasado, y dirían, bueno, y entonces, ¿por qué no te lo compras? Este, no se me ha acabado para empezar, todavía lo tengo, pero cuesta 119 dólares, es el frasco grande de 80 mililitros, y entonces diría, pues obviamente, si tengo mil dólares, me aprovecho y me lo compro, porque me encanta, realmente, este olor del frasco que tiene la naricita oscura o negra, porque hay otro que tiene la naricita como blanca, digamos así, a mí me gusta con la nariz negra, o bueno, oscura, como quieran verlo, y entonces aprovecharía, obviamente, para comprarme ese perfume. Otro producto que sí se puede conseguir en México, y estaba tentada a comprarlo, digamos, antes del cierre de las tiendas, por ahí, tal vez en febrero o marzo, algo así, pero creo que en ese momento estaba agotado, y estuvo agotado por un buen rato, ahora ya hace un rato vi que se puede conseguir, pero ahora, pues ya no quiero comprar tantas cosas, ¿verdad? Y ahí me refiero a esta paleta de Benefit Cosmetics, no sé cómo se llama exactamente, porque es que tengo fotos de pantallas, pero es una paleta de las clásicas, digamos así, bueno, aquí se ve Chic Stars en el empaque, que tiene cinco productos de rostro, más una brochita, y no sé, me gustan los colores que vienen, me llamó mucho la atención, me hace muchos ojitos el iluminador Cookie, que lleva esta paleta, y aparte he visto que es más delgadita, lo he visto en videos, entonces, pues yo, pues sí, me la compraría, cuesta 60 dólares, así que nada barata. Otro producto que sí, ahora sí que me animaría a comprar, es la clásica Beauty Blender, creo que ni siquiera hace falta enseñarles qué es, porque no sé, como que siempre que la veo, ya sea en internet o en tienda, digo, no puedo gastar, yo qué sé, 500 pesos o algo así en una esponja, no sé, aunque haga maravillas, pero digo, este, no, no, no lavo mi ropa, no cocino, así que no puedo, este, no digo que no, tal vez algún día sí, pero, este, si tuviera mil dólares así regalados, sí, creo que sí, sí me compraría una Beauty Blender. Otro producto, volvemos a la marca de Natasha Dinona, que yo me compraría, porque no sé, me gustó desde el primer también momento que, que vi este producto y no es, no es realmente caro, digamos así, y me refiero a la paletita Mini Retro Eyeshadow, cuesta 25, alguien me mandó mensaje, bailao MK, hola Laura, no creo que veas mis videos, pero bueno, este, entonces, este, 25 dólares y no me parece tan, tan caro, así que es muy posible que esta, esta paletita sí la consiga algún día, me gustan esos colores así suavecitos para, no sé, para día a día, no sé, me gustan, de repente paletas así me gustan, ¿no? O sea, de tonos suavecitos. Luego volví a buscar un perfume que alguna vez ya tuve y sé que me encanta, me gusta, incluso creo que me quedan unas cuantas gotitas de ese perfume, creo que fue el primer perfume que me regaló mi esposo cuando yo llegué acá, a México y es este de Miss Dior Blooming Bouquet, los hay como tres, tal vez, olores de la misma marca, digamos así, del mismo empaque o cómo llamarlo, frasco, el que me gusta es el Blooming Bouquet y el frasco de 100 mililitros cuesta 107 dólares, así que obviamente aprovecharía para comprarme ese perfume, porque me encanta, me gusta muchísimo el olor, al igual que del perfume de Carolina Herrera. Otro producto que me compraría, que también tengo ganas de hacer, no sé, dos años mínimo y ya se puede conseguir en México, antes no se podía, pero ya se puede conseguir, pero veo el precio que son como 900 mil pesos aquí en México, ese producto y digo, no puedo gastarme tanto dinero en eso. Tal vez si fuera paleta de sombras o algo así es otra cosa, pero es un iluminador y me refiero a este iluminador de Dior, los hay de diferentes colores, así que no le hagan caso al color, digamos así, hay como cuatro o así, bueno, aquí en México no sé cuánto sea, pero en Estados Unidos vi como cuatro tal vez o más, y se llama Dior Skin Nude Luminizer Shimmering Low Powder Highlighter, un nombre kilométrico, bueno, pero se ve hermoso, también he escuchado muy buenas opiniones sobre este producto, así que bueno, 48 dólares si me duele pagar por un iluminador, pero bueno, nunca digas nunca, o bueno, a veces los sueños se cumplen, ¿no? Se hacen realidad. Otro producto que me compraría si tuviera mil dólares es esta crema de Charlotte Tilbury Magic Cream Moisturizer, esta crema cuesta 100 dólares, dicen, hablan maravillas de esta crema que es muy buena, tanto para la piel grasa como para la piel seca, y para la piel grasa, digamos así, y no sé, me llama la atención, simplemente quisiera probarla, aunque también recuerdo que Jen del canal Jen Loves Reviews hizo como una, este, un, ¿cómo se llama? investigó todos los ingredientes, por así decirlo, este, checó los ingredientes de esta crema y no es gran cosa, realmente por lo que cuesta, pero, este, y tiene 50 mililitros solamente, pero bueno, si tuviera 100 dólares, 100, mil dólares, pues tal vez me gustaría 100 en esta crema. El siguiente producto, ya casi estamos terminando, quedan tres, es otro perfume que me compraría, porque alguna vez ya lo olí, y este, y me gustó el olor, este perfume lo usa, creo que es este, lo usa Marilyn del canal Belleza Simplificada, vayan a su canal si no la conocen todavía, y este es Coco Mademoiselle, y 100 mililitros cuestan 135 dólares, así que es a carito, pero bueno, es Chanel, ¿verdad? Y alguna vez en algún video les mencioné que Chanel es una de las marcas que yo, pues simplemente quisiera tener algo en mi colección solamente por ser Chanel, ¿no? Un labial o algo más barato, entre comillas, ¿verdad? Porque pues perfume sí es carito, pero bueno, este, teniendo mil dólares, sí me lo compro. Otro producto penúltimo, sí, penúltimo, es algo, pues digamos que barato, por así decirlo, teniendo en cuenta otros precios, y me gustaría comprarme también, desde hace un rato me llaman mucho la atención, estos rubores de la marca Clinique, sus rubores como en forma de flor, digamos así, Cheek Pop Blush, los hay de diferentes colores, y cuestan 25 dólares, pero de nuevo, sabiendo que es un rubor y que no son muy grandes, tal vez así más o menos, no sé, me duele pagar esos 25 dólares, pero se ven divinos, tienen colores muy, muy bonitos, así que bueno, nunca digas nunca, igual y algún día, tal vez caiga en mi carrito de compras, vamos a ver. Y el último producto para ya completar, digamos que el carrito de compras y llegar, casi llegar a los mil dólares, si estuviera en Estados Unidos, porque esto no existe en México, me compraría este set de la marca Drunk Elephant, The Little Sir Hedge to Toe, es de edición limitada, pero de todos modos lo incluí, cuesta 49 dólares, es un set de varios productos de esta marca, he escuchado de nuevo maravillas, pero los productos de esta marca son caros, o sea, frascos, digamos que de tamaño regular y todo esto, son caros, así que yo creo que este set sería como una buena opción, digamos, para probar diferentes cosas y gastar menos que 50 dólares, es mucho obviamente, pero bueno, ya compras que, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productos más, creo que el peine y todo esto, me parece bien, y entonces el total de mi compra serían 991 dólares, y este, pues eso es lo que me compraría, así a la primera, digamos así, si alguien me diera ahora mil dólares, me dijera, ve a Sephora en Estados Unidos, a X Sephora, digamos así, y compra todo lo que tú quieras, obviamente, entrando a la tienda diría, si quiero otras 30 mil cosas, o suponiendo que podría, este, comprar todo eso en línea, pues podrían ser mis compras por mil dólares, pues nada, déjenme saber en los videos, en los videos, en los comentarios, si este video les gustó, déjenme saber si algo les sorprendió, tal vez, hay algún producto que no esperaban ver en mi carrito, digamos así, virtual, o si alguno de los productos, ustedes también lo comprarían, si tuvieran esos mil dólares en el bolsillo, verdad, pues todo en los comentarios, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este su canal, activen la campanita, para que reciban las notificaciones, de cada video que vaya subiendo, comenten cosas bonitas, y ahora les mando muchas veces y abrazos, y me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye,